Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quieren, pero mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pena comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, no, 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 Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue en Muncie No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarla dentro ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye ¡Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Gracias por ver el video. 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 Gracias.